Eh... Vale, pero tampoco hacías mucha actividad, ¿no? No, eh... no porque... Ah, muy tranquilo. Sí. Porque en realidad... No ibas a cobrar y nada de eso. Que va, que va. Lo que hice fue... Yo antes de eso estaba trabajando de camarero, de estudiantes de la playa. Y ahí lo que hice fue ahorrar 200... También para las calles. Sí, sí, sí. Quitarse de en medio 20 días. Eso es, eso es. 20 días no porque luego ya no fui mal por... Aquello me cambió. Aquello me cambió por completo. ¿Y el cambio? ¿El cambio del ayuno? O sea, ¿le hiciste 20 y cuántos días? Fueron unos 28, 27 y 27. Pero sin bebé. Sí. Según los médicos dicen que se están haciendo en una semana palma. Los médicos dicen muchas cosas al mar. Sí, sí, sí. De esta manera alguien que lo hiciera sin tanta meditación, o sin tanto podría ser una bebida. El tema es que... No, no sin las prácticas de las técnicas, sino sin la concienciación de aquello que estaba haciendo. ¿Y cuál era su función? Si concienciación era una transformación. ¿Usted quería definir el formato? Sí. El sentido de aquello era averiguar hasta qué punto, de este punto de vista antes, es cierto lo que hablan los médicos. ¿Hasta qué punto era cierto? Yo quería, de alguna manera, contrarrestar eso, ¿no? Esas teorías, tantas. Mira las teorías que hay sobre... que tienes que alimentarte bien, que cada día te restes, que tienes que ir al médico, que no toman medicinas, que el cuerpo es una piel traja, que no somos nadie, que no sé qué. Todo eso, tío. Y sobre todo, cuando la gente comas, se muera. Sobre todo eso, yo quería ponerlo ahí, sobre la mesa, en contra de todo... Lo que la vida era para educar. Es que así es como se averigua las cosas malas. ¿Y por qué tuviste 22 días y no más? 28 días. ¿28? 28 días. Si comer y beber algo. Sí. Fue un proceso. La primera semana, lo que hice fue... los potajes, todo lo que son comidas densas, comidas fosas, todo lo que son comidas densas, verdensas, las quité. La primera semana, y en su lugar puse verduritas. Verduritas cocidas sin lípidos. ¿No? Y poquita agua. Supervelo. La segunda semana, ya quité toda la dentación del pilón. Y dejé el agua. La tercera semana, quité el agua. Antes de la tercera... A la segunda semana, y dos días. Y a los doce días, quité el agua totalmente. La segunda semana, Segundo de la parte... Ah, bueno, entonces esto es un problema. Es verdad. Eso es lo que... me da unos... bueno... Unos 16 días, los 17, pues, que yo muy bien, ¿no? Y con un día seguido, sin ningún problema. ¿Por qué parece o qué? Pues, para eso es que ya tuve... la experiencia que tenía que tener, y en realidad yo no paré, porque tampoco fui yo quien comenzó eso. Yo elegí cuando comenzar, yo comencé y yo paré. Todo eso la vida a través de mí. Una de las cosas en las que soy sensato hoy día es decir a boca, bien dicho, a boca grande, que la vida me lleva, la vida me mordea, la vida me induce y ella fluye, ella me guía y gracias a ella hoy día confío, tengo confianza en ti, porque sé que ella me guía. Entonces ella fue la que me llevó a tener esas ganas de hacer aquello, me trajo lo necesario para hacer aquello, me puso el sitio para hacer aquello, me dio la motivación necesaria, ¿sabes? Puso todos los patrones que necesitaba a mi alrededor y dentro de mí para que aquello fuera posible. Y gracias a ella yo tuve aquella experiencia. Igual que me la trajo y la viví intensamente, porque lo que... las cústiles del ayuno fueron 5 días y 5 noches que no puedo explicar con palabras. Pero ocurrieron cosas que no se creerían tan maravillosas a mi alrededor. ¿Y qué es lo que ocurrió? Bueno, pues una noche, una noche, en la habitación, haciendo una técnica de meditación, la postura del loto, ¿no? Esa era una técnica de respiración y meditación. Tenía que concentrarme en un punto aquí adelante, estaba oscura totalmente, precisamente. Tenía que concentrarme en un punto aquí adelante, poner mi atención ahí, y con mi nariz, ¿sabes? Bueno, bueno, es que la gente le hacía, traer el aire, y intentar respirar desde... ¡hasta ahí! O sea, desde aquí. Traer el aire, desde aquí al aire. Eso era. Con mi nariz, ¿no? Y los ojos no tenían medio abiertos, ni abiertos de todo ni estarm protegido, ni sentimientos relajados. Y empezaba a suscribir de mi nariz… un nod, un aura de luz. Un nod, de luz, que al principio no podía mirarlo porque si lo miraba se iba. Se volvía a meter dentro. Pero si no lo mirabas, existía, pero yo estaba mirando desde el punto y empecé a ver como se iluminaba, se iluminaba, se iluminaba, se iluminaba, se iluminaba, amarilla, cambiaban entre tonalidades, amarilla y naranja, si iluminaba, se iluminaba, como que iluminó toda la habitación entera, hermano. ¿Iluminó toda la habitación? Sí, iluminaba la habitación, mi nariz, algo que salió de mi nariz iluminó toda la habitación, y me ocurrió ahí una transformación, pero no puedo explicar con palabras, porque al explicarlo con palabras, pongo algo que en realidad no fue lo que ocurrió, le quito la realidad, pero por este ejemplo, otra cosa que ocurrió muy fuerte, fue que había gatos en las casas vecinas, cuando yo me dedicaba, estos gatos, porque yo los sentía, los sentidos favorizan muchísimo, tanto que si tú estás en una habitación y una persona está en tu salón, puedes hacer que esa persona te sienta, puedes ir a esa persona con tu atención y hacer que se relaje, hacer que se calme y hasta que se duerma, ¿y qué pasa con los gatos? Pues los gatos, yo sentía que se atimaban, a casa, se atimaban, y cada noche, a una hora, yo me ponía a hacer una meditación, ¿no? Había alguna noche que otra, que yo me retardaba, ¿sabes? No la hacía, y los gatos venían a maullarme a mi ventana, pero de una manera, no a maullarme, no, a maullarme a mí, y tú me dices, ¿me queramos a eso que tienes, ¿sabes? Necesitamos a eso. ¿Y de por eso me dices y dejaban de moviar? No, no solamente dejaban de moviar, hermano, se echaban ahí, se echaban, a mi lado, se echaban a mi lado, hermano, y se quedaban ahí, ¿sabes? Que yo los sentía que entraban en esa calma conmigo, ¿sabes? Se alimentaban de la vida, no había nadie, el mogollón de kilómetros a la ronda que estuviera haciendo aquello, mira es que hay personas, ¿eh? Pues siempre me he visto solo, hermano, haciendo estas cosas, ¿sabes? Solo, entre miles de personas, tío. Yo estuve en el Dragon de Granada, y allí después de un ayuno al cual yo llegué, llegué al Dragon con mi ayuno, y dos hermanos más, y generé un estado de paz y calma, tío, en ese festival. Inclusamente empezó a llevar el primer día al cántaro, y alguien, un hermano mío me pidió que hiciera que dejara de llevar. ¿El sol? Sí, yo le dije, no, claro que dejaba de llevar, y no solamente dejaba de llevar, sino que salió el sol y me enguino a mí, ¿sabes? Y a mí porque yo lo estaba canalizando con una técnica de geometría. Se dice que el sol saliera, no solamente que saliera, sino que el sol mostrara quién era quien lo estaba, quien me estaba limpiando el ambiente, ¿sabes? Y los perros, los perros de todos los hippies que había allí, hermano, perros de todo tipo, vinieron y me rodearon, se sentaron todos haciendo un círculo, rodeándome. Se echaron al suelo, y se calmaron de una manera que nadie, y sus dueños en su vida habían visto a sus perros calmados de esa manera, hermano. Los perros se sentaron a proteger, a proteger esta energía que yo estaba emanando, no a mí, sino la energía que estaba saliendo de mí. Y el dragón fue el tranquilo, ¿entonces? El dragón, aquel dragón fue el bujo, allí ocurrieron un montón de cosas, un montón de cosas maravillosas en aquel dragón, la gente daba maravillas, ¿no? Por ejemplo, pues aparecieron personas que nunca habían aparecido, ¿sabes? Personas, pues, muy espirituales, muy límites, en vez de haber músicas muy bruscas, como había muchos dragón, en aquel, pues los DJs, de repente, hicieron unas músicas distintas, que eran más penetrantes, ¿sabes? Como hubieras subidonas de aquellos años, ochenta, ¿sabes? Las músicas, ya no estaban, tío, en el mercado, que las volvieron a poner, porque fue muy espiritual, no espiritual, el que la palabra espiritual ya estaba, me quemaba, tío. Fue muy profundo, tío, ¿sabes? Fue un dragón de infierno, fue un dragón de intersección, de reflexión, fue un dragón asombroso, hermano. La gente hablaba de que les había ocurrido cosas, sincronizaciones, habían visto sincronizaciones, en situaciones del dragón, y mucha gente hablaba de ello, ¿no? Estaba yo con, yo y mis dos hermanos, Iván y Elio, con dos hermanos piscis como yo, ¿sabes? Y veníamos a ustedes a hacer el Camino de Santiago, ellos me habían acompañado, se reunieron en mi camino, pues yo lo hago todo siempre, ¿no? Y eso sí, venía de, pero venía de meditar el acercamiento de Santiago. Venía de hacer el Camino de Santiago, de meditar y de ayunar. Si había hecho el Camino de Santiago, no había salido. No, los guantes, todo el uno. Ah, ayunaba y caminaba. Claro. Ah, y meditaba, caminaba y ayudaba. Eso es. ¿Ah, sí? Eso es. Ayunaba, caminaba y me paraba. Y me alimentaba. Pero no de comida física, alimentaba de la que sí. Me alimentaba, me limpiaba y me paraba. Gracias. 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 Gracias.